Diputados de Arena, Gana y el PCN presentaron a la Asamblea Legislativa dos propuestas de reformas de ley con el objetivo de que los días feriados remunerados, que según calendario caigan entre martes y viernes, sean trasladados para los días lunes. La idea, según los diputados, es que los días feriados de media semana sean trasladados al lunes anterior o próximo, según la cercanía de la fecha. El objetivo de la denominada Ley de Puente Vacacional es permitir a los salvadoreños un mejor aprovechamiento del tiempo. Además, estudios a escala local indican que con más días feriados la tasa de crecimiento del PIB del comercio y turismo fue mayor. La iniciativa ya está en manos de la Comisión de Economía de la Asamblea y será discutida el martes próximo.